Música Nosotros haremos limpiada acá ¿A ustedes propios? Sí, nosotros Los vecinos Los vecinos ayudamos a veces a barrer todas las calles Aquí se forman equipo para barrer Sí Pues aquí es una aldea tan calidad porque a pesar de todo hay muchos peces y muchas cosas que hay adentro del paisaje Mucha naturaleza que se pueden ver muchas aves y a pesar de todo Valle que es un lugar tan lindo que muchas personas viajan para este ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros haremos limpiada acá ¿Ustedes propios? Sí, nosotros Acá vamos Porque sí nos ayudamos a veces a barrer toda la... ¿Qué es lo que hacemos? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo que hacemos? ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!